este h pues voy otra vez de este va bien bueno es que no sé de qué hablar porque he visto varias cosas ok voy a hablar de una serie que igual está en hbo para seguir con la misma con la misma onda este la serie se llama de john rock es la es una es que no sé cómo describirlo no sé si es un falso documental o es una serie dramática basada en hechos reales es la historia de la roca básicamente no es a la roca joven no la roca joven en español pero está contada muy extraña o sea esto es sin ningún tipo después leer el primer la primera escena es un noticiero diciendo que la roca se va a postular para presidente de los eeuu en 2033 y toda la serie está hecha como si fuera entrevistas vi seis capítulos no me empecé hoy y me seguí seis capítulos imagínate este como si fueran entrevistas y con entrevistadores muy conocidos de eeuu eso está muy cool este el punto es que le empiezan a hacer preguntas y él empieza a hablar de su vida de joven en específico y si es su historia real de hecho lo busqué justamente y si su papá era luchador le empezó bueno empezó bajo de su estuvo en la doble w a este y después lo sacaron y ya le fue muy mal después este la roca fue jugador de fútbol americano en la universidad se se lastimó el hombro no pudo jugar pues de unas temporadas este debía dinero su familia pues en realidad no eran pobres pobres o sea no eran mendigos pero tampoco eran ricos este y te cuentan la historia no de cómo va avanzando está contada de manera extraña no no te lo cuenta en lineal te lo van contando como que primero es niño después es adolescente después otra vez es niño después es más adulto como adulto joven después es no sé como como puberto y te lo van contando así por lo mismo de la entrevista es curioso yo pensé que era un documental cuando lo empecé a ver y dije es un documental sobre la roca vamos a verlo pero no es una serie dramática en realidad todo está actuado y me causó conflicto el hecho de que empezará con que la roca se iba a postular para la presidencia del 2033 pero eso sí es real si se va a postular eso eso él lo ha dicho no mames que le interesa a nomás y no sería la primera vez que un actor es presidente de los estados unidos estados unidos si lo logran sería el primero sería el primero pero eso sí es real yo pensé que era mame o sea yo pensé que era drama de la de la serie no no si es real por eso yo sí pienso que no es sería actuada sino que sería 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 documental el real porque el bato tiene una vida peculiar no sé cómo haya sido esa transición de las luchas bueno primero de jugador a las luchas luego de las luchas a volverse el actor más pagado de todo hollywood yo creo que es uno de los actores como este más completos en el aspecto de que ha podido vivir en diferentes ámbitos muy apartados uno del otro sin embargo yo creo que no ha sido el mejor pero su desempeño en sus ámbitos han sido aceptables por lo menos yo creo que no es el mejor pero tiene un carisma que no te puede caer mal aunque sale la mejora así es decir sí 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 y la verdad es muy buena la serie es mira ahorita que me dices que es real de veces una drama serie documental con un poco de documento de documental de ficción porque pues en realidad no estamos en el 2033 o sea no es real de eso todavía pero puede ser real está está muy buena la verdad no se cuenta la historia de los papás como los papás lo apoyaban siempre aunque a su manera no esté como él entró en depresión cuando se rompió el brazo este como pues él mismo lo dice yo robaba o sea el de joven su papá tenía un dicho que era como aparenta y la gente va a pensar que eres esto no y aunque no lo tengas después ya lo tendrás este y él robaba ropa de marca para aparentar en su escuela no cosas así es estaba muy está muy loco y hacen muchos chistes de eso está muy graciosa la serie eso sí hacen chistes así como de el presidente no diga que está bien robar y él no estoy diciendo que está bien simplemente que lo hacía no es que hay chistes bastante buenos este está ahora ya que ya me faltan seis capítulos justamente creo que son 12 cuánto dura una hora güey te lamentaste recibo 40 minutos bueno casi una hora 40 minutos porque está hecha por la y bien sí y la y bien si todavía produce como si fuera para televisión